Hola, bienvenida, bienvenido a Adamas Bienestar Holístico, oráculo o lectura de cartas de ángeles de la semana del día lunes 3 de febrero al domingo 9 de febrero del año 2020. ¿Cómo te encuentras? Espero que te encuentres bien. Como sabes, hago estas lecturas con las cartas de Dorian Virtue de la Virgen María, con mis cartas, y con las cartas también de Dorian Virtue de la Guía Diaria de Los Ángeles. Estas fueron las primeras cartas que obtuve de todas las cartas que tengo, de todos los sets. Vamos a empezar. Escojo, como sabes, a través de mi intuición una carta de la Virgen María para saber cuál es su mensaje para todos nosotros para esta semana, del 3 al 9. Perdón, sí, del 3 al 9. Y me guío por mi intuición, la carta que yo siento que es la carta adecuada, es la carta adecuada. Y hago lo mismo con el majo de cartas que yo llegué a diseñar, que son estas de acá, que son 60 cartas. Hago lo mismo, me guío por mi intuición. Y antes de hacer la lectura, armonizo las cartas y pido que los mensajes angelicales se hagan presentes para todos nosotros para esta semana. La primera carta es para el día lunes y martes, esta segunda para el miércoles y el jueves, y la última para el viernes, sábado y domingo. Muy bien. Y ves, hay veces que es muy rápido, hay otras veces que es tardado. Va variando. Y de la guía diaria, que son de Doreen Virtue, esta carta es adicional, pero muy en especial para quienes celebran algo, un cumpleaños, por ejemplo. Muy bien. Empecemos con la lectura y la interpretación de las cartas. Vamos a ver qué es lo que nos quieren dejar saber los ángeles para esta semana. La Virgen nos quiere dejar saber Forgiveness, perdón. Esta carta del perdón había salido en la lectura de la semana anterior, creo que en la mitad de las cartas, para el día miércoles y jueves. Entonces, bueno, vamos a ver qué tanto tenemos que perdonar. Ya tengo que suspirar. Y dice, I'm willing to release all resentments so that I may enjoy my life. Yo estoy dispuesto a soltar viejos resentimientos de tal manera que pueda disfrutar de mi vida. Entonces, bueno, esto ya se había anunciado. En mi vida se me ocurre una situación. perdón, este, y sí, fue una situación, este, muy desagradable con una persona que tiene una cierta autoridad, donde yo no puedo hacer nada. Y pues, este, tienes que acatarte a las órdenes de esa autoridad, ¿no? Y entonces, bueno, es importante soltar esa energía, no mantener un rencor. Es decir, bueno, ya, ya pasó, ¿no? Así fue. Fue tal vez desagradable o fue injusto o lo que haya sido, pero pues lo voy a soltar. Ya quedó en el pasado y borró mi cuenta nueva, ¿no? Y esto, sobre todo, lo hacemos para nosotros, para no estar arrastrando esa energía. No es desde un punto de vista, como lo decía anteriormente en el video anterior, de que lo hagas de una manera como soberbia, ¿no? De arriba hacia abajo, de oh, te perdono, ¿no? Sino más bien para nosotros, por salud propia, realmente dejarlo ir ya, ese resentimiento de que sí fue desagradable, sí fue injusto, sí fue lo que haya sido, pero pues ya fue, ¿no? Dejarlo realmente en el pasado para que lo nuevo y lo positivo pueda entrar a nuestra vida. Entonces, bueno, parece que esa energía sigue ahí flotando todavía y nos pide la Virgen hacer este ejercicio. Puede ser que no sea de una persona hacia nosotros, sino que sea de nosotros mismos, hacia nosotros mismos, el perdonarnos algo. Este, también, igual, es el mismo ejercicio, ¿no? El decir, bueno, ok, erré el camino, pero pues ya lo corregí, o pues sí, ya quedó en el pasado y soltarlo. Yo siento que es más que perdón el soltar algo, sí, el desapegarnos de algo, de una energía, de una relación, de una situación, de una emoción, ¿no? Algo que ya debe de quedar en el pasado, que ya debe estar concluido o en el proceso de estar concluido, ¿ok? Muy bien, para comienzos de la semana, el día lunes y martes, la carta dice, alegría. Es el arcángel Janiel y dice, arcángel Janiel, decido vivir mi vida con alegría. El hecho de estar vivo es suficiente motivo. Agradezco lo que tengo y quién soy. Me disfruto y quiero. Así de simple, ¿no? Como dice la carta. Realmente me disfruto, estoy a gusto, estoy agradecido de que tengo vida, de que tengo lo que tengo, ¿no? Muchas veces nos quejamos de que, pues, no tenemos lo suficiente o quisiéramos más. Y a veces ya tenemos mucha, este, muchas bendiciones sin percatarnos de ellas, que contamos con salud, que tenemos algo que comer, que tenemos un techo encima, que tenemos gente que nos quiere, que tenemos, no sé, una actividad que nos gusta hacer, un trabajo, etcétera. Este, entonces, bueno, yo creo que es muy importante el vivir el presente también, ¿no? Que creo que por ahí va este ejercicio de soltar el pasado, vivir el presente, decir, bueno, ya, ya pasó, ya, ¿no? Y decido dejar eso para poder vivir sin lastres y con alegría, ¿no? Yo creo que por ahí va la situación. Vamos a ver cómo se van ligando las cartas. Pero el miércoles y el jueves la carta dice milagros. Miren qué tal, cómo se van abriendo las cartas. Es el arcángel Gabriel, el arcángel de la comunicación, y dice, los milagros existen, prueba de ello es tu existencia, no dudes. Sé tú, imagina, sueña, decreta y suelta. Nosotros hacemos el milagro. Y bueno, este, esta carta, hay un mosquito, no sé si se llega a ver en la pantalla, pero que anda dando vueltas aquí, tremendamente. Este, en cuanto a los milagros, no sé cómo estás sintiendo tú la energía, pero para mí enero, y yo que soy pisis, no sé, los pisianos llegarán a concordar conmigo. Aunque todo estaba bien en mi vida, había una cierta energía como de, no puedo describir, es un poquito entre tristeza, melancolía, algo como velado que no me dejaba realmente ser yo, ¿no? Porque me considero una persona alegre, pero sentí todo el tiempo así como, ah, y hasta cierto grado un poquito una falta de fe, en el sentido de que, y qué tal si pasa esto, qué tal si tal situación, etcétera. Y bueno, son procesos por los que pasamos todos, por más fuerte que sea tu fe, por más devoción que tengas, de repente, pues desplaqueamos y nos pasa, ¿no? Es lo que hablaban en el video anterior al anterior, acerca de los ciclos. Entonces, bueno, aquí es como un recordatorio de la corte celestial que nos está diciendo, todo está bien, tú despreocúpate, ¿no? Tú deja que las cosas fluyan, todo está dentro del plan divino, aunque haya esa negatividad. A pesar de eso, aunque no lo creas, los milagros existen. Entonces, para mí es como un recordatorio para nuestra fe, de decir, mira, a pesar de la negatividad que tienes, o esa energía que no te deja realmente ver las cosas como son, si no tiene como un velo negativo, te recuerdo que, pues, los milagros existen, entonces lo positivo ahí está, ahí está escrito para ti, ¿no? Entonces, bueno, yo así lo interpreto, vamos a ver cómo siguen las cartas, para el viernes, sábado y domingo, la carta dice Abundancia. Arcángel Uriel, y justamente el Arcángel Uriel que subía es el día viernes, entonces, bueno, se me hace más padre todavía, dice Arcángel Uriel, exclama abriendo tus brazos, acepto con amor la manifestación inagotable de la fuente y de mi yo supremo ahora, soy digno de recibir. Bueno, así se ve la carta. Y bueno, son puras cosas positivas, yo realmente siento que lo que nos pide la Virgen es de ya suelta eso para que llegue todo esto bonito y positivo, ¿no? Y vuelvo a dar el ejemplo porque es muy gráfico, si tengo algo negativo está visualizado, materializado en estas cartas y lo estoy sosteniendo porque me recuerdo a esa situación, a esa emoción, lo que fuera, pues ahí lo estoy manteniendo, ¿no? Puede ser que lo cambie de lugar y lo pase a este lado, pero ahí está. Entonces, en el momento que diga ya, conscientemente voy a soltar esto y ya no quiero que sea parte de mi vida y si no me gustó, no lo que fuera, ya lo suelto y estoy dispuesto a recibir lo positivo, lo nuevo, lo bonito y pácatelas, ¿no? Llega y es justamente esto. Yo creo que ese es el trabajo que nos piden los ángeles y la Virgen hacer esta semana del día 3 al 9 de febrero. Muy bien, la carta adicional, muchas felicidades y bendiciones a todos los que celebran algo, cumplen años, dice, child, niño, niña. Así se ve la carta. Y dice, you care deeply about children and they readily respond to your love. A ti te gustan o tú procuras mucho a los niños y ellos responden muy bien a tu amor. All children, including your own inner child, require love, affection and attention. Todos los niños, incluyendo a tu niño interno o a tu niña interna, requieren de amor, afecto y atención. We can clear and open your heart and schedule so that you can give more time and energy to the children who need you. Nosotros podemos abrir tu corazón, hacerle una limpia o limpieza, una desintoxicación y, bueno, hacer como una cita para que este puedas dar tu tiempo y tu energía a los niños que te necesitan. Está un poco medio mal traducido, pero lo que nos está diciendo aquí esta carta en realidad es que todos los niños necesitan amor, afecto, atención. Y bueno, aunque muy probablemente ya seas una persona adulta y ya estás viendo este video, cada uno de nosotros tiene un niño interno y ese niño interno es parte de nuestra esencia, de nuestro ser. No porque seamos adultos ese niño interno dejó de ser. Y tan solo es el recuerdo de cuando era yo niña o cuando yo era yo niño, ¿no? No significa que seas infantil, significa simplemente que, bueno, de niños llegamos a ser adolescentes y de adolescentes llegamos a ser adultos. Y a través de las vivencias y experiencias, pues ese niño pasó cosas muy padres o cosas muy desagradables. Entonces, bueno, eso es parte de nuestro historial. Desgraciadamente hay personas que tuvieron una infancia muy desagradable y con mucho maltrato, con mucho desamor y tal vez a través del tiempo cambió, a través de la adolescencia, a través de ya ser adultos y se compensó un poquito a esta situación, ¿no? Pero creo que el amor de los padres a veces cuando nos llega a faltar por alguna razón es una herida que puede ser sumamente profunda. Y a través de ser adultos aprendemos a vivir con ese cierto vacío, por decirlo de alguna manera, pero aún así ese niño o esa niña interna, pues tiene esa herida. Ese es un ejemplo, no significa que todo el mundo esté en esta situación. Entonces, bueno, si tú te identificas con lo que acabo de decir, pues sana a ese niño interno y sana a, o niña, y sánale, pues como si fuera tu propia hija o hijo, dándole todo ese cariño, pero estando consciente de que eres tú, eres tú, es tu yo infantil, digamos, ¿no? Y dale a ti, date a ti misma, pues, o a ti mismo, ese amor, ese cariño que, pues, no recibiste. Tú como adulto dárselo a esa parte tuya infantil, ¿no? Este, como sabes, todo el proceso siempre es de adentro hacia afuera, siempre trabajamos con nosotros mismos y a través de nosotros ya nos proyectamos hacia nuestro mundo externo. Primero el inmediato, que es la gente que, pues, con la que convivimos todos los días, que amamos, que nos rodean, nuestras amistades, nuestra familia, nuestra pareja, quien fuera. Y de ahí nos podemos extender a más personas, gente desconocida, cuando vas al súper, el encargado, la persona que te atiende, el que te ayuda, no sé, tal vez con labores en la casa, la situación que fuera. Este, lo importante es sanar eso y dejarlo ir. Ahorita también se me ocurre un poquito algo en cuanto a estas cartas del escenario político, de que esta semana, del 3 al 9, va a terminar el juicio político para Donald Trump. Y lo más probable es que, pues, lo vayan a perdonar, ¿no? Por eso también la carta del perdón. Y mucha gente va a estar enojada, va a decir, sobre todo a los demócratas, ¿cómo es posible de que lo perdonen y de que no pidan testigos y que, no? Entonces, de toda esta situación, pero tal vez es parte del plan divino. Tal vez todavía la humanidad no ha aprendido lo suficiente y, pues, tiene que pasar por esta experiencia. Algo, algo, algo positivo sale siempre de algo negativo, aunque no lo creas. Tiene que ver también con el milagro. Y se me ocurrió por lo del niño, porque a veces realmente es como el niño, este, Donald Trump. Y, bueno, yo creo que fue un niño que no recibió nada de cariño por tener un ego tan fuerte y tan falso en todo lo que se crea en su propia historia. Entonces, bueno, eso podría ser otra posibilidad, ¿no? Y si no es esa, es como un escenario que te doy como posible, ¿no? De que algo externo, algo que realmente te molesta, que... Y es muy sabio a veces algo de, creo que es de doble A, que no me acuerdo cómo va, pero algo así como que, Diosito, pues, si lo puedo cambiar. Si no lo puedo cambiar, pues, ayúdame a aceptarlo. Y si lo puedo cambiar, pues, ayúdame a cambiarlo. Entonces, bueno, es un poquito esa política, ¿no? De, pues, si es algo externo que no puedo cambiar, pues, ayúdame a aceptarlo, ¿no? Ni modo, hay cosas externas que a veces no nos gustan. Es como lo del coronavirus, ¿no? Mucha gente se está alarmando, para mi gusto, a sobremanera. Este, digo, no, no, no es tan mal que se anuncie que es una pandemia, lo cual sí es. Pero ha habido más muertos por una gripe normal que por este coronavirus. Entonces, bueno, este, muchas veces el pánico se da por desinformación de la gente. Entonces, es eso, ¿no? Armarte con la información necesaria para que sepas, bueno, esto realmente me puede afectar o no me puede afectar y qué tanto me puede afectar. Y lo puedo cambiar o no lo puedo cambiar. Bueno, pues, ahí está la situación, no la puedo cambiar. ¿Qué puedo cambiar? Pues, puedo cambiar mis hábitos en lavarme más frecuentemente las manos. No sé, tal vez usar una mascarilla, si es que mi miedo es tan fuerte de que me llegue a infectar, etc. Y digo, al fin y al cabo, si está pensado que te va a pasar algo, pues, te va a pasar. Este, pero, pues, el ego a veces solamente nos hace jugadas muy difíciles. Entonces, para tranquilizarte y tú decir, bueno, ¿qué puedo hacer yo para cambiar esta situación que me está molestando? Pues, pregúntatelo, ¿no? Y cambia esa situación. Pero siempre considera que la respuesta en realidad es el amor. Todos venimos a experimentar el amor propio. Volviendo ahorita al niño, a la niña. Y del amor propio en la fase que fuera, desde niño, adolescente o adulto, en todas sus fases, del amor propio incondicional, soy capaz de dar amor hacia la gente que me rodea. Hoy en día, como adulto, entiendo, cuando era adolescente, me decían, es que no te amas lo suficiente. Y si no te amas, no puedes amarme a mí como pareja. Yo en ese entonces no entendía eso, porque sí realmente yo amaba más a esa persona que a mí. Porque sí no había aprendido a amarme yo a mí. Y eso lo sentía esa persona. Pero yo decía, bueno, que está estúpido esta persona, ¿por qué está diciendo esto? Si yo le estoy brindando todo el amor incondicional y de una manera más pura y honesta. ¿Y cómo me puede decir esto? Es como está rechazando un poquito toda esa energía tan bella y positiva. Pero entienda ahora ese punto de vista a que se refería esa persona. Entonces, bueno, vamos creciendo y vamos evolucionando. Recuérdate, cada día es una oportunidad nueva. Y también te agradezco por tu suscripción. Agradezco a todos ustedes quienes comparten estos videos. Los hago con mucho amor. Y pues nada más me resta decirles una muy bella semana. Y todo depende de ti. Tú eres quien crea tu propia realidad. Tú puedes crear tu mundo bello. Y cada día es una oportunidad nueva. Nunca es tarde. Recuerda, siempre se puede. Existen los milagros. Y mantente positiva, positivo. Te mando un abrazo de luz. Con mucho amor. Hasta la próxima ocasión. Namasté. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!